Hablando de los derechos humanos. Señoras y señores, en El Salvador hay una grave violación a los derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen instituciones como Amnistía Internacional, Cristo Sal, Fundación para el Debido Proceso, la INDUCA y Office Yunas y otras más. La INDUCA y Office Yunas y otras más. No me preocupa Amnistía Internacional, no me preocupa la UCA, no me preocupa Cristo Sal, me preocupa la INDUCA, porque nunca la había escuchado yo, pues. Esa sí me preocupa porque desconozco de qué organización que defiende los derechos humanos se trata. El INDUCA, la diputada Marleni Funes, que aclaró que no es familiar del expresidente Mauricio Funes, bueno, dice que el INDUCA está diciendo que hay violación a los derechos humanos en El Salvador. Vamos a preguntarle de qué ONG se trata, porque yo que sepa está el INDUCA, pero no el INDUCA. No, no el INDUCA, ese sí que no lo sé. Me preocupa, no vaya a ser que esta sea más fuerte que las demás instituciones que ella acaba de mencionar. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Comenzamos con las informaciones más importantes desde Los Ángeles, California. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Como dicen, chacha, por favor, debería de tener más cuidado para que no ande metiendo la pata a cada rato. Asesorenla mejor. Bueno, señores, ¿dónde está el Blue? Saben, les voy a contar la última de El Blue. Uno de los pandilleros más temidos, supuestamente de El Salvador. Uno de los pandilleros que ha reclamado, el Clipper también le dicen, que ha reclamado vehementemente el gobierno de los Estados Unidos, y con justa razón, creo yo, porque también cometió delitos aquí en los Estados Unidos. Pero, pero, el Blue. Aquel que aquellos decían, ¿dónde está el Blue? ¿Qué hicieron el Blue? ¿Por qué lo protegen al Blue? ¿En qué hotel tienen al Blue, señores? El Blue fue condenado hoy a pena máxima. A pena máxima. O sea, sin andar con titubeos. Por eso es que, reiteramos, repito, por eso es que no fue extraditado para acá. Por eso es que El Salvador no lo extraditó. No es porque había una tregua con las pandillas, que había un acuerdo con las pandillas. Como decían los señores que les gusta el periodismo de novela, el periodismo de ficción. Primera vez que veo, realmente, porque esta persona aparentemente, vaya, es una persona influyente, que corría no sé cuántas clicas aquí en los Estados Unidos, que corría no sé cuántas clicas en El Salvador, responsable de no sé qué cosas, aquí en los Estados Unidos. Es decir, un líder de la MS. Pero miren, miren el líder de la MS cómo terminó. Aquí se acabó lo machito, se acabó el discurso mediocre de la oposición, el discurso manipulado por la oposición, el discurso que quería engañar al pueblo salvadoreño. ¿Cuál tregua, papá, en la lógica de la oposición, en la lógica de los medios que están precisamente orquestando algo contra el gobierno del presidente Nayib Bukele y en favor de la oposición? Pues, después de esta sentencia pena máxima del Blue, pues, se tendría que venir una enorme ofensiva de las pandillas en contra de El Salvador. Enorme ofensiva de las pandillas en contra de la población civil honrada y honesta. Vamos a ver si es cierto. No que había una tregua, pues, no que todo estaba arregladito. Vean el momento en que le leen la sentencia a este tipo. De aquí, papá, directo, al penal de máxima seguridad. Se le declara responsable penalmente por el delito de prosposición en procuración de homicidio agravado en perjuicio de la víctima 2203 y se le impone la pena de prisión de 10 años. Pasamos al delito de tráfico ilícito previsto y sancionado en el artículo 33 de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas en perjuicio de la salud pública. En ese sentido, se declara responsable penalmente al acusado y se le impone 15 años de prisión. Pasemos al último caso, el caso de las agrupaciones ilícitas. Por lo tanto, se ha establecido que el imputado Armando Límel Gardías, alia Blu de Gánster, se haya encontrado responsable por el delito de agrupaciones ilícitas, siendo que se ha establecido que este no solo forma parte de la agrupación criminal, sino que este organiza y lidera esta estructura criminal, teniendo decisión dentro de dicha estructura, por lo que se le declara responsable penalmente y se le impone la pena de 14 años de prisión. Ahí está, señores. Como digo, se acabó el discurso de la oposición. Para que vean ustedes, no hay tregua, papá. No hay tal tregua que ustedes han venido denunciando. No hay tal arreglo que ustedes han venido denunciando. Hoy sí, de verdad, se está yendo frontal. Este es uno de los máximos líderes de la MS. Ahí queda claro ya que no hay contemplación, que no va a haber contemplación para este tipo de criminales. Lo ha establecido ya un juez pena máxima en El Salvador. Bueno, aquí en Estados Unidos a ver cómo le hubiera ido. Eso sí. Pero, obviamente, El Salvador sabe que tiene que pagar cuentas allá. Y luego, probablemente, si sale libre, si ve la luz del sol, si le dan pollo campero, bueno, probablemente venga acá, venga aquí a los Estados Unidos a purgar otra pena, pues porque aquí también tiene clavos este señor. Ay, dicen unos señores que va a haber a continuación que llegaron a la tribu FM, que son, por supuesto, defensores de los mismos que mencionaba Marlene Funes, la diputada del FMLN. Dicen, no, es que mire, ¿cómo le va a enseñar usted a un niño con gritos, solo con leyes, solo dictando leyes y poniendo leyes? Es que mire, las leyes que se están aprobando en El Salvador, las reformas que se están aprobando no son para los niños, hombre. No son para las buenas personas. Las buenas personas que no se preocupen, pero no son para ellos estas leyes, son para los criminales. Y quienes reniegan de ellas, probablemente habría que investigarlo por qué reniegan de ellas. ¿Será que ustedes tienen clavos? Pregunto, pues, los que reniegan, los que dicen que, ah, no, a gente como el Blue, hay que hablarle despacito, hay que decirle, señor Blue, por favor, no haga esto. Esto es malo, señor Blue. No ande violentando las leyes, señor Blue. Así quieren que le hablen. Es que estas leyes son para ellos. Pero ellas, no, dicen, no, es que, hombre, es que, ¿cómo le va a enseñar así? ¿Cómo va a educar a un hijo con esto y lo otro? Quizás vuelvo a la misma idea. Una sociedad que tú le quieres enseñar todo con penas, con prisión, con cárcel, con detenciones arbitrarias o masivas, es como un niño que tú le quieres enseñar valores a sin chazos, diciéndole tonto, diciéndole estúpido, pegándole con el palo. ¿Qué tipo de sociedad vas a tener? Es igual, ¿qué tipo de niño va a crecer, verdad? Posiciones patéticas que solo quieren ganar simpatía con el grupo que se opone al régimen de excepción. O sea, ese no es un análisis serio. Ellos tendrían que haberse parado, obviamente, y entender, obviamente, que estas leyes no son para educar a los niños. Los niños se educan en la casa. Pero vaya, es su punto de vista. Háblenle al Blue, ustedes, vayan a aconsejar al Blue, díganle, señor Blue, córtese bien, no haga eso, ya no ande matando gente. Fíjese usted bien en esta caricatura de Salomón, que ilustra perfectamente lo que está pasando con estas ONGs y con estas instituciones y personas que quieren que queden en libertad a los criminales, que cómo funciona, cómo trabaja esto. Vea usted, por ejemplo, el muñeco que está ahí con la nariz larga representa a la oposición, cortándose la nariz, cortando la nariz para echarle más leña al fuego. Y entonces, ahí puede ver usted, la bocina grandota son los medios y organismos internacionales, que son los que reproducen el mensaje que sirven de caja de resonancia a nivel internacional. Y pum, se hace grande la cosa con una mentira de la oposición, con algo que se invente la oposición. Lo retoman los organismos internacionales y algunos medios y ya lo dan como una verdad. Bueno, de tal manera que según algunos medios en El Salvador hay una dictadura. O sea, y se lo creen algunos y algunos creen que es cierto, mientras que la gente que está viajando a El Salvador, los con nacionales, los compatriotas se dan cuenta que es una gran farsa, que es una gran mentira, que llegan tranquilamente. Los elementos de la Fuerza Armada los saludan, los elementos de la policía los saludan. Dictadura es para los criminales. Dictadura ven aquellos que se aprovecharon del sistema anteriormente. Eso es lo que está pasando. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia bien marcada, obviamente. Vea, usted cree que en El Salvador hay una dictadura. Cuando se ha otorgado la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado de Gran Cruz Placa de Plata al excelentísimo reverendísimo anuncio apostólico de su santidad Monseñor Santos Gangemi. Es el momento de despedirnos de él, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Y en efecto, así fue. El presidente de la República, Nayib Bukele, entregó la Orden Nacional José Matías Delgado al anuncio apostólico saliente Monseñor Santo Rocco Gangemi con el grado Cruz Placa de Plata. Es un agradecimiento a su misión en nuestro país, es un agradecimiento a todo el trabajo que hemos hecho juntos y es un recuerdo para que siempre nos lleve en su corazón y en su mente. Esta es la máxima condecoración que el Estado salvadoreño entrega a miembros del cuerpo diplomático acreditado por su servicio al país y además por impulsar medidas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Tenemos mucho cariño al anuncio, a Monseñor, le tenemos mucho aprecio, estamos contentos con su misión aquí representando al Vaticano. El anuncio apostólico por su parte agradeció tan distinguida condecoración y el acompañamiento del gobierno para establecer una relación firme y eficaz entre el Salvador y el Vaticano. Señor presidente, una sola palabra, muchas gracias y me comprometeré a rezar para que este país alcance su grandioso destino y conquiste un feliz porvenir. La condecoración a la Anunciatura Apostólica Saliente llega tras cuatro años y medio en los que fungió en el cargo Monseñor Santo Rocco Ganyemi. Pero vaya, dígame usted qué podemos esperar de este tipo de personas pues que no entienden la diferencia. ¿Qué podemos esperar digo yo de las personas, oiga usted, de las personas que quieren sacar raja política? Hasta de un accidente de tránsito. Hoy se dio un grave accidente de tránsito en El Salvador y lo menos que uno puede esperar es las condolencias, lo menos que uno puede esperar es solidaridad de las personas pues que son figuras públicas, políticos del Salvador. No, raja política. Inmediatamente buscar cómo asocio esto con el régimen del presidente Nayib Bukele, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, buscar cómo asocio esto con lo más negativo que puedo sacar. El chino, el candidato presidencial del FMLN, en una entrevista con Raúl Beltrán Bonilla y otro señor que estaba ahí, pues Raúl Beltrán Bonilla hace el comentario precisamente sobre el accidente. No, inmediatamente, Dios guarde. es que este es el reflejo de lo que está pasando en el país, es que el país anda al revés, es que el país va en sentido contrario, que no sé qué, que no sé cuánto, que el presidente es el culpable después de este accidente, eso quiere decir él. Sentido. Este país ahora se ha vuelto un país de locura, cualquiera quiere hacer lo que dice, lo que quiere, porque nadie le dice nada y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Cabeza hueca, testarudo. ¿Qué tiene que ver el presidente con que un patán que va manejando un microbus vaya a chocar contra una rastra? Dígame usted de qué tiene que ver el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿En qué momento cabe la comparación? ¿En qué momento el gobierno es el culpable de que un patán, digo, irresponsablemente vaya manejando, vaya conduciendo una unidad de transporte colectivo y pum, donde pierden la vida dos personas? Eso es una basura de análisis, de comentario. Esto debe ser censurado realmente. Esto es de lo más bajero charlatán que hay. Aprovechar una situación como esta para tratar de decirle a la gente que es culpa del presidente, que es culpa del gobierno. O sea, pues, es increíble. De repente por ahí va a pasar una persona a la muerte de un chucho y van a decir también que es culpa del gobierno. De repente va un bolo, se va a deslizar por ahí, se pega en la cabeza y van a decir que es responsabilidad del gobierno. Es por la manera como el presidente está conduciendo el país. Pero no todo es tristeza. También hay cosas, miren, vuelve al escenario, vuelve al show, vuelve a la política, nada más y nada menos que un personero mal recordado, pero es necio, vuelve a la política. Hoy con otra camiseta, hoy con una camisa distinta para ver si así de repente la gente vuelve a creer en él. Vuelve Kiko, vuelve Kiko a la política. Y estábamos conversando muy a gusto hasta que llegó la peste. Ya muy bien, muchas gracias. Y cómo está la familia? Ay, la familia, muy bien. Fíjate que tengo a chiquito en cama. ¿Qué más maldita? Ha llegado el momento de dar el paso a un costado, teniendo la plena convicción y ratificando que el único espacio donde se puede incidir en la toma de decisiones de los grandes temas del país es desde dentro de la política. Pásenla bien y que Dios nos bendiga a todos. Ay, mi muchachito, volvió este, como dicen. Miren, yo cuando digo que los políticos no saben hacer otra cosa, no es gana de joder, no es gana de molestar, no es gana de burlarse de este servidor de los políticos. No, cuando digo que los políticos no saben hacer otra cosa es porque es verdad. Un ejemplo, ahí lo tiene este muchacho. Este muchacho estuvo en la política, no sé cómo le fue realmente, bueno, cómo no, sí, le fue de la patada en la política e intentó nuevamente volver a la televisión, a ser conductor de televisión y no sé si a su profesión de odontólogo, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que quizá fracasó porque ahí está otra vez intentándolo, volviendo a la política porque es más fácil, peor ahora que la oposición solo llega a calentar el curul a poner el huevote, no hombre, si está más chiche que andar allá peleándose, consiguiendo clientes para los programas, consiguiendo trabajo en las clínicas, es más chiche esto, ahí está clarito, el hombre volvió y la que vuelve, vuelve porque es, digo, el hombre volvió porque no tiene nada que hacer, no encontró otro trabajo pues. El que sí tiene trabajo y se merece los aplausos de hoy es el ministro de Hacienda de nuestro país, ahí llegó otra vez, otra vez, mire qué tarea más difícil andar siguiendo a los sinvergüenzas, a los evasores, llegó a la Fiscalía General de la República con otro paquetote. Estos son los avisos que vamos a presentar, rondan alrededor de medio millón de dólares, los cuatro avisos de la Dirección General de Impuestos Internos y con esto estaríamos llegando a más de 177 casos, los que sobrepasan los 170 millones pues diligenciados ante la Fiscalía General de la República. Ah, porque para criticar sí son la mera, mera, pero cuando se trata de pagar los impuestos, no hombre, Dios guarde, los majes se hacen, pero ahí está el ministro de Hacienda, afortunadamente. Vamos a terminar con esto. Señores, Twitter ya tiene nuevo dueño el Long Musum Puzungo, como dijo Rubén Zamora, Puzuzungo, ya tiene en sus manos Twitter, compró Twitter por la cantidad establecida, 44 mil millones de dólares, pero lo que todo el mundo le llamó la atención es esto, vean, entró señores con lo que nosotros llamamos un lavamanos, ¿cuál es el mensaje oculto de este señor? Porque no crea que un tipo como el Long Mus, o sea, obviamente va a entrar con un lavamanos así por así pues. Algo quiso decir, vamos a lavar esto, vamos a limpiar esto, no sé, yo lo único que les puedo decir es que ya despidió los primeros ejecutivos, ya los despidió, ya les dijo adiós, nos vemos, quizás aquellos que quisieron hacerle trampita, ¿verdad?, cuando quiso comprar por primera vez Twitter. No, pues si poquito, 44 millones de dólares dio este señor por Twitter y dijo que lo hace por el bien de la humanidad, vaya usted a saber qué nos quiso decir con eso, pero así dijo, lo voy a hacer por el bien de la humanidad, algo así. Señores, señores, gracias, gracias, nos vemos en la próxima, cuídense. suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.